La adaptación a nuevas normas es una realidad que hay que afrontar en tiempos de conflicto global. Esto podría significar adaptarse a restricciones de movimiento, cambios en las interacciones sociales o cambios en las rutinas diarias. La capacidad de adaptarse rápidamente a estos cambios puede mejorar significativamente las posibilidades de supervivencia. Sobrevivir en un nuevo mundo arruinado por la guerra requiere algo más que una simple acción inmediata. Implica formular un plan de supervivencia a largo plazo. Esto implica anticipar varios escenarios y planificar posibles desafíos. Un plan integral debe incluir gestión de recursos, medidas de seguridad y posibles estrategias de reubicación, garantizando la supervivencia durante períodos prolongados. Las consecuencias de una guerra pueden dejar al mundo en un estado de caos y desorden. Navegar en este mundo de posguerra requiere adaptabilidad y resiliencia. Será crucial comprender los cambios potenciales en las estructuras políticas, las normas sociales y las condiciones económicas. Este conocimiento permite a las personas elaborar estrategias y prosperar frente a la adversidad. La esencia de la supervivencia en tiempos de crisis no se trata solo de la resiliencia individual. Fomentar la comunidad y la cooperación también juega un papel importante. En un mundo desgarrado por la guerra, la unidad puede ser un rayo de esperanza. Trabajar juntos y aunar recursos puede mejorar las posibilidades de supervivencia, mientras que las experiencias compartidas pueden brindar apoyo emocional. Comprender las posibles causas de la Tercera Guerra Mundial requiere una inmersión profunda en el clima político y social actual. Las tensiones entre naciones, la inestabilidad económica y las disputas territoriales pueden actuar como catalizadores de un conflicto global. Es crucial mantenerse informados sobre estos temas para comprender mejor el panorama geopolítico mundial. Reconocer las señales de advertencia de una guerra inminente es una habilidad esencial. Estos podrían incluir una mayor actividad militar, relaciones diplomáticas tensas o cambios repentinos en las políticas gubernamentales. Mantenerse alerta e informado sobre estos posibles indicadores puede ayudar a prepararse para cualquier eventualidad. La preparación mental es tan importante como la preparación física ante la perspectiva de una guerra mundial. Implica prepararse para los desafíos que se avecinan, lidiar con el miedo y la incertidumbre, y mantener la resiliencia frente a la adversidad. Esta fortaleza mental puede marcar una diferencia significativa en la forma en que uno atraviesa una crisis. Una red de apoyo sólida puede brindar asistencia emocional y práctica durante tiempos difíciles. Esto implica establecer conexiones con amigos, familiares y miembros de la comunidad que puedan ofrecer ayuda, consejo y compañía. Es vital fomentar estas relaciones, ya que pueden ser una fuente de fortaleza y consuelo en momentos de necesidad. Establecer un lugar seguro es crucial en tiempos de conflicto global. Esto implica seleccionar un lugar seguro para refugiarse, preferiblemente lejos de objetivos potenciales y de áreas densamente pobladas. Una vez elegido el lugar, es necesario prepararlo adecuadamente con elementos esenciales como alimentos, agua y suministros médicos. Aprender habilidades básicas de supervivencia es un requisito primordial cuando nos enfrentamos a un posible conflicto global. Estas habilidades incluirían cazar, pescar, buscar comida, encender un fuego y orientarse en diferentes terrenos. Además, aprender el arte del camuflaje y el sigilo puede resultar útil en tales situaciones. Cuando se trata de abastecerse de lo esencial, hay que pensar de forma crítica y práctica. Se debe dar prioridad a los alimentos, el agua, los suministros médicos y las herramientas básicas. El desafío no solo radica en reunir estos suministros, sino también en racionarlos efectivamente para garantizar que duren durante un periodo prolongado de conflicto. Las habilidades de primeros auxilios son igualmente vitales. Saber cómo tratar heridas, combatir infecciones y administrar tratamientos médicos básicos puede ser una cuestión de vida o muerte en una crisis. Una comprensión profunda de las prácticas de primeros auxilios podría potencialmente salvar su propia vida o la de quienes lo rodean. Después de una guerra mundial, las redes de comunicación tal como las conocemos podrían verse comprometidas. Por lo tanto, desarrollar un plan de comunicación sólido se vuelve crucial. Esto podría implicar aprender a enviar señales de socorro, utilizar una radioafición o incluso comunicarse a través de mensajes codificados. Comprender las estrategias militares puede no parecer directamente relevante para la supervivencia, pero puede proporcionar información valiosa. Reconocer tácticas militares comunes puede ayudar a los civiles a predecir zonas de peligro potencial o identificar áreas seguras. También puede ayudar a comprender el contexto más amplio del conflicto, permitiendo una mejor toma de decisiones. Aprender defensa personal es más que solo entrenamiento físico. Se trata de cultivar una mentalidad de alerta y preparación. Implica comprender técnicas básicas que pueden protegerlo a usted y a su familia en momentos de peligro. Esto podría abarcar desde aprender artes marciales hasta comprender cómo utilizar objetos cotidianos como protección. Mantenerse informado durante una crisis es fundamental. Esto significa buscar y analizar activamente información de fuentes confiables. Comprender la situación actual ayuda a tomar decisiones acertadas y a tomar las acciones adecuadas. También ayuda a disipar rumores e información errónea que pueden generar pánico innecesario. Proteger sus finanzas durante una época de inestabilidad global es crucial. Necesita tener un plan que proteja sus activos. Esto podría implicar diversificar sus inversiones, asegurar documentos esenciales o tener una parte de sus activos en forma líquida de fácil acceso. Se trata de estar preparado financieramente para cualquier posibilidad. Lidiar con el estrés postraumático es un aspecto de la supervivencia que a menudo se pasa por alto. Es esencial contar con mecanismos de afrontamiento para manejar el miedo, la ansiedad y el trauma. Esto puede incluir ejercicios de atención plena, técnicas de respiración o buscar ayuda profesional. La salud mental es tan importante como la seguridad física durante una crisis. La adaptación a nuevas normas es una realidad que hay que afrontar en tiempos de conflicto global. Esto podría significar adaptarse a restricciones de movimiento, cambios en las interacciones sociales o cambios en las rutinas diarias. La capacidad de adaptarse rápidamente a estos cambios puede mejorar significativamente las posibilidades de supervivencia. Sobrevivir en un nuevo mundo arruinado por la guerra requiere algo más que una simple acción inmediata. Implica formular un plan de supervivencia a largo plazo. Esto implica anticipar varios escenarios y planificar posibles desafíos. Un plan integral debe incluir gestión de recursos, medidas de seguridad y posibles estrategias de reubicación, garantizando la supervivencia durante periodos prolongados. Las consecuencias de una guerra pueden dejar al mundo en un estado de caos y desorden. Navegar en este mundo de posguerra requiere adaptabilidad y resiliencia. Será crucial comprender los cambios potenciales en las estructuras políticas, las normas sociales y las condiciones económicas. Este conocimiento permite a las personas elaborar estrategias y prosperar frente a la adversidad. La esencia de la supervivencia en tiempos de crisis no se trata solo de la resiliencia individual. Fomentar la comunidad y la cooperación también juega un papel importante. En un mundo desgarrado por la guerra, la unidad puede ser un rayo de esperanza. Trabajar juntos y aunar recursos puede mejorar las posibilidades de supervivencia, mientras que las experiencias compartidas pueden brindar apoyo emocional.